¿Tienes una necesidad y quieres pedirle ayuda a Dios? Estoy seguro de que la Biblia tiene la respuesta. La Biblia tiene la respuesta. Por eso te adoraré y te agradeceré por toda tu bondad y cuidado. Declaro en el nombre de Jesús que tú eres mi pastor y nada me faltará. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Dios es fiel en escuchar y responder nuestras oraciones. Unas pueden tardar un poco, otras no tanto. Recuerda que Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. El True Power es aprender a hablar con Dios a través de la Biblia. El True Power es aprender a hablar con Dios a través de la Biblia. Ahora puedes descargar la aplicación de la Biblia de Super Libro. ¡Totalmente gratis! Disfruta de episodios completos, juegos, respuestas a tus preguntas curiosas y lee la Biblia de una forma divertida. También síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros supersegmentos exclusivos. Descarga la app de Super Libro en Google Play, App Store y Amazon. Todo esto y más en Super Libro.tv